Hola, 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 buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Alrededor del Fuego. Hoy estamos cortos, solitarios, estamos semi-abandonados. En este preciso momento me encuentro a mi izquierda con mi compañero de siempre, Pehuen O.B. Hola, soy Pehuen, tortuga fiel para los que no me conocen. Y sí, estamos relativamente solitarios, porque tenemos una persona más. Sí, 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 relativamente solitarios me paso a presentar. Mi nombre es Marcelo, hornero apasionado para los que no me conocen. Y estamos con Eber. Tenemos invitados... Hola, Eber, ¿cómo andás? Me adelanté un poquito, ¿no? Sí, 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 un poquitito, pero todo tiene solución. Todo tiene solución, no pasa nada. Te entiendo, estás nervioso, esto de la fama, la radio. Te impone estos nervios. Tu nombre, distrito, grupo... Cargo. Cargo, claro. Eber Portillo, comadreja aplicada. Soy del distrito 3 de la zona 9, del grupo Skao Santa Juana de Arco. Actualmente soy representante distrital. Representante distrital, juvenil, al igual que Pehuen. ¿Cuánto te queda de representante o fuiste reelecto? No, no, ya la semana pasada ya terminó mi cargo. Asumieron nuevos representantes y estoy orgulloso de eso. Perfecto, buenísimo, buenísimo. ¿Y vos este año? Yo volví a ser reelecto este año, así que hasta el año que viene cumplo la función de... Hasta el año que viene y nunca más, ya está. No, ya no, ya no me da la edad. Ya no te da la edad, ya estás grande, dijo. Bueno, gente, hoy tenemos consigna de la semana. Dame un segundito que ya me desubiqué de dónde estamos. ¿Consigna de la semana, pañuelo? Sí. Sí, 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 pañuelo. ¿Cómo es tu pañuelo? ¿Y cuál es su significado? ¿Y cuál es su significado? Fotos, videos, audios, lo que gusten para mandarnos al WhatsApp. ¿Qué es? 1131-722-2459. Tenemos nuestro Instagram y Facebook. Alrededor del Fuego. Y se pueden comunicar, si quieren, también por mail, por alguna de esas casualidades, trabajan con mail, que yo no lo hago, pero bueno, tenemos nuestro mail de la radio, que es... Alredordelfuego.com Perfecto, de eso normalmente se encarga Chipo, pero Chipo nos contó que está trabajando. Así que... Así que hoy no nos está acompañando. Walter está trabajando, se lo perdonamos por hoy. Qué gente trabajadora, y nosotros acá... Y nosotros acá, disfrutando de la vida de Scout. Disfrutando de... Bueno, el fresco que está haciendo afuera, este... Literalmente, no sabemos, no podemos predecir el futuro, porque este programa lo van a escuchar dentro de dos semanas, pero ahora tenemos frío y nada, se los cuento. Sí, un frío tremendo y una lluvia... Sí, sí, sí. Divina. Ojalá que cuando estén escuchando este programa, no esté haciendo este frío. Y además, la gente que ya está en Perú, como va a estar en este momento... No, que ya esté de vuelta. ¿Que ya estén volviendo? Cuando se escuche este programa ya van a estar volviendo. No, no, van a estar en Perú todavía. Sí, van a estar durante el mundo. Van a estar en Perú todavía. No, van a estar yo. Que la estén disfrutando, que estén disfrutando de ese acampamento. Y justamente, acá, Pehuen y Eber van a ir a Perú, ¿no? Sí. ¿Cuándo salís vos, Eber? Yo salgo el 26 de julio. ¿Y vos, Pehuen? El miércoles el 25. Miércoles 25. Y ustedes van a estar escuchando este programa el 3 del 8. De agosto. Así que lo van a estar escuchando un poquito a disley, por así decirlo. Pero eso no evita que podamos participar, que puedan participar, mandarnos sus audios, sus textos. Exactamente. Y nosotros los pasemos en el programa. Así es. Porque estamos todo el tiempo que necesiten. Nos manejamos con las redes sociales y por ahí nos vamos a estar contactando con la gente para que nos manden sus cosas. Chipo hoy no está, no se encuentra con las redes, pero bueno, lo tenemos a Pehuen ahí activo con su computadora, su teléfono, corriendo con mensajes para todos lados. Con 30.000 cosas al mismo tiempo. Con 30.000 cosas a la vez. Pero se puede. Todo se puede. Cuando sos scout, tenés 8 brazos y podés hacer todas las tareas. O como decían por ahí, patear el imposible, ¿no? Sí. El im y dejar solamente el posible. Bueno, sin dar más preámbulos, ¿vamos a pasar al primer tema? Sí. El primer tema que es, no vaya a ser de Pablo Alborán. No vaya a ser de Pablo Alborán. ¿Tenés frío? No te preocupes, que estamos alrededor del fuego. Nosotros sí tenemos frío, pero no nos preocupamos, no nos preocupamos, no pasa absolutamente nada. No, por suerte igual, si no lo saben, acá tenemos un aire. Tenemos un aire, estamos muy felices y contentos. Entonces, nosotros estamos perfectos. Che, no sé si lo va a escuchar esto Facu, pero hay veces que Facu viene a acompañarnos en el programa de atrás como operador. Y él está del otro lado de la pecera y nos pone el aire en, no sé si es posible, 40 grados, sí, más o menos. Nosotros acá estamos, empezamos campera, buzo. Quedamos en remera y Facu por ahí nos mira y nos dice, ¿tienen calor del otro lado de la pecera? Y vos lo mirás con cara de, apágame el aire. Es una cosa de locos, pero ahora estamos bien, estamos templados, estamos como queremos, diríamos. Vamos a decir que estamos en 24 grados. Mentira, claramente no, pero vamos a decir que estamos en 24 grados. Como les contaba, tema de esta semana. Sí, cuál es tu panuelo, colores del panuelo y cuál es su significado. Es una cosa muy rara y particularmente por mí, puedo hablar, porque acabo de ingresar, por así decirlo, y estoy a unos dos sábados de cambio de pertenencia de pañuelo. Ah, felicitaciones. Felicitado. Cuando ustedes lo escuchen, ya voy a tener la pertenencia en el nuevo grupo que es Marcelino Champagnat, del distrito 4, esto corresponde a Zárate, Campana, Pilar, un distrito demasiado, muy, mucho grande, por así decirlo, es enorme el distrito, y mi grupo se encuentra en Villastolfi, Pilar, el Marcelino Champagnat, cuyo pañuelo es color rojo y tiene tres vivos. ¿Cómo tres vivos? Tres vivos, los hilitos, las cintitas, se llaman vivos, tenés blanco, tenés amarillo y verde. Te digo, blanco, ¿qué significa? Pureza. No hay otro significado en el mundo, blanco es pureza, es solamente pureza. Te juro que le quise inventar la nube, la paz, le quise inventar un montón de... pero no, blanco, pureza. El amarillo, ¿por qué? Porque los que instruyeron el grupo eran católicos. Entonces, mi grupo... La bandera papal. Exactamente, la bandera papal no tiene otro maldito significado más que la bandera papal, el amarillo. Podríamos decir el sol, ya que metí la nube, pero no, 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 la bandera papal. Fue instruido por católicos, pero el grupo hoy por hoy es... hoy por hoy. Hoy por dentro de dos semanas. Por dentro de dos semanas. Es heterogéneo, no es homogéneo católico. Y el verde, la naturaleza. Ese es el significado que le han dado al pañuelo de Marcinio Champagnat, que tiene solamente cuatro años. Es un grupo relativamente joven y también es muy chico. Está comenzando a alzarse en el movimiento. Tus colores de pañuelo, pero bueno... Bueno, nosotros tenemos el color negro por el luto a los caídos defendiendo la soberanía nacional. Así es. Nuestro grupo se llama Antártida Argentina y fue fundado por la hija de una persona que falleció en la exploración de la Antártida Argentina. Entonces, el negro representa ese luto. Además, se le agrega como significado más tarde la noche Antártica, que dura seis meses. Seis meses. Seis meses. Esa parte yo no la sabía. O sea, yo te puedo asegurar que cuando escuché la historia de Antártida Argentina, cuando Sol me contó la historia de Antártida Argentina, lloré. Escuchando lo que ella me contaba sobre... Yo primero aprendí el segundo significado antes de aprender el primero. El oficial. Bueno, además, para representar la soberanía nacional, tenemos una cinta bandera. Así es. Y se le agrega un petrel en la parte de atrás. ¿Qué es el petrel? El petrel es un ave característica de la Antártida que es pequeño, muy parecido a una paloma, y vuela en contra de la corriente del viento. ¿En contra? Sí. Mirá vos, interesante. Imagínate lo que debe ser el viento en la Antártida para que un ave pequeña luche contra él. Solamente la encontramos en la Antártida, a la ave. No sabría decirte, pero es característica. Muy lindo, muy lindo el significado. Y por acá, Ever, que lo hemos robado y que lo hemos sentado acá, y que dijo, no, yo no quiero hablar en el programa, sentate y habla en el programa porque estamos solos. Tu pañuelo, significado, colores, grupo, ¿cómo se llamaba? Mi grupo es Santa Juana de Arco, o sea, mi pañuelo se refleja todo lo que es Santa Juana de Arco. Ajá, es neto católico. Católico, exacto, homoseño. Es un pañuelo todo azul marino, tiene dos vivos o dos líneas de color, uno es verde, por la naturaleza claramente, y el blanco es por la pureza de Santa Juana que siempre tuvo porque es una mujer pura. Este me le agregó la pureza de Santa Juana, pero sigue siendo pureza. Es la pureza de Santa Juana de Arco, y atrás tiene el bordado la flor de lis, que está en el escudo de Santa Juana de Arco cuando luchó en Francia. Porque recordemos que es francesa y el símbolo de Francia es la flor de lis. Entonces tiene un bordador dorado atrás. Historia de Santa Juana, la llamaron la doncella de Orleans, la mujer francesa luchadora y guerrera, y Santa Patrona de las mujeres bajo la fe católica. Tanto como San Jorge, los muchachos, las niñas tienen a Santa Juana en la parte femenina de la unidad de scout. Muy lindo significado, muy lindo significado por acá. Tengo algunos mensajitos, déjame que revise el celular rápidamente. Por supuesto. Total, tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos Carolina Schenfeld, dirigente del grupo scout Nuestra Señora del Santo Rosario de Tortuguitas, que nos cuenta que su pañuelo es celeste por el manto de la Virgen del Santo Rosario y blanco por la pureza. Dice, tiene dos vivos porque el grupo empezó con dos ramas y detrás los vivos se unen formando una cruz de Jerusalén. Marcan la cruz de Jerusalén desde atrás, queda como un triangulito bien marcado, donde los representa como scouts católicos a ellos. Son homogéneos católicos, no obstante, tienen niños beneficiarios, evangelistas, budistas, gente que está incursionando en el budismo también. Claro, hay que recordar para los que no lo saben que cuando se habla de homogéneo o heterogéneo, hablamos de realidad el total de dirigentes. Exactamente, el consejo de grupo. El consejo de grupo es cerrado homogéneo, por así decirlo, pero los beneficiarios, si vos sos un beneficiario, estás escuchando la radio y no sabías, grupo que te guste, grupo que te podés mandar y no te pueden decir absolutamente nada por tu religión, estás completamente aceptado y bienvenido en cualquier grupo. Esto es algo muy lindo que tiene nuestra asociación, la integración de todas las personas dentro de cualquier grupo. Y tenemos un audio de Agus Aguirre de Mendoza sobre su pañuelo. Ajá. Hola, Sintina, Grupo Escaudda Prida, del Distrito 3, de la Zona 28. Nuestro pañuelo es verde y amarillo porque cuando se creó el grupo solo había manada y unidad, entonces por eso son esos colores. Pero ahora que el grupo se ha expandido, no somos un grupo grande podría decirse, el patio y los significados pasaron a ser el verde por la naturaleza y el amarillo por el sol. Ajá, o sea que están mintiendo la realidad, o sea fue porque nació con manada y unidad, pero hoy por hoy le damos el sol, me dijo, ah me enganchó el sol, que estaba hablando antes, me enganchó el sol, no me dijo el de la papá ni nada por el estilo, el sol y la naturaleza, me gusta, me gusta, me gusta, muy lindo. ¿De qué grupo no llegué a escuchar bien? De La Prida. La Prida, muy bien. A ver, déjame, dame 5 segundos otra vez nuevamente, tengo por acá. Siempre, siempre tiene algo escondido ahí. Sí, obvio, obvio, siempre hay un as bajo de la manga. Ah, bien. Ay no, eso nada. Esto es una danza. Para más tarde. Tenemos un audio de hace dos semanas, para ustedes. Después, si querés te cuento sobre un panuelo que yo tenía en mi anterior grupo, en Santa María de la Junta de Aires. Distrito 3, José C. Paz, ¿verdad? Distrito 3, José C. Paz de la zona 10. Tenía el fondo del panuelo, o sea la base, era negro. El negro, que representaba el tener la esperanza aún en la oscuridad. Después tenía una cinta celeste, que representaba el manto de la Virgen, para siempre mantener la cabeza en alto, mirando al cielo, recordando el manto de la Virgen. Una tira también verde, por la naturaleza, porque el escado cuida la naturaleza. Y en la parte de atrás, tiene un triángulo rojo, que representa la sangre de Cristo que dejamos por nosotros. Ahora conozco el significado, mirá que lo vi, lo recontra, reví y jamás pregunté, ni siquiera, no soy de coleccionar en realidad pañuelos de grupo. Me gusta mucho coleccionar las panelitas de grupo, las insignias de, no sé, de algún campamento que sea importante, algo que sea representativo y que lo pueda guardar chiquitito. Porque la verdad que, decís, me gusta coleccionar pañuelos, perfecto, tengo 400 pañuelos, ¿dónde meto todos los pañuelos? No, las insignias... Las paredes son fundamentales para coleccionar pañuelos. Exactamente, hacemos cortinas de pañuelos, ponchos de pañuelos, zapatillas de pañuelos, ya no sabemos qué hacer con los pañuelos y le inventamos de todo. Prefiero las insignias, yo particularmente guardo las insignias. Hablando de eso, lo hago público, Marcelo me dio un pañuelo. No, 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 ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir eso? Porque, si no le digo acá, después, cuesta. Es más, es más, Cristian nos mandó un audio, y voy a decirlo al aire, a Cristian le debo 26 insignias. Una vuelta fui a su casa, muy feliz y contento, empecé a revisar entre sus cosas, él es coleccionista, colecciona cualquier cosa que sea. Tengo una insignia de Flor de Lis, por más que sea, no sé, de Santa Juana, él ya se la robó y ya se la scoutizó, y ya la tiene en su poder. A ver, revisé sus cajones y dije, esta bananita de grupo no la tengo, esta bananita de grupo no la tengo, esta y de repente eran 29, le devolví 3 nada más. Pero bueno, detalles, y vamos a escuchar a ver qué nos mandó Cristian sobre el grupo, supongo que sobre San Francisco de Asís. No vaya a ser una danza, no? A ver... Mi padre es el grupo de origen, San Francisco de Asís, que pertenece a la zona 423, el distrito 4. En cuanto a la caída de clay, por los valores, el fondo es amarillo, tiene cintas argentinas y un rombo blanco con la forma en la que les dibujo el San Francisco y el lobo. Los significados son varios, principalmente, porque el grupo de los aviones, que los dirigentes que fundaron a nuestro grupo, vienen de ese grupo, tienen la tradición, de que bueno, usar un grupo o otro, tienen que abrir, usar el color amarillo del fondo de Manuel. Eso ya está en la tradición, está en la parte de tres generaciones atrás. También el amarillo y el blanco del pármelo, de la cinta argentina, representa la bandera papá. Lo que dice cada bandera argentina de la cinta es porque las primeras reuniones del grupo se hicieron en una semana de mayo, y la primera actividad del grupo, de la universidad del grupo, es el 9 de julio. A Cristian le pasa lo mismo que a mí. Cristian ama a su grupo San Francisco de Asís, que es de Claypole, pero él hoy por hoy está viviendo en Delviso, no me estoy equivocando. En Sabio. En Sabio, por ahí cerca andaba. Y tiene nada más que tres horitas de viaje hasta Claypole. Por lo tanto, está trabajando en el Santo Rosario con Carolina Schoenfeld, y tiene su pertenencia aún del San Francisco de Asís. Nos cuenta sobre este grupo, nos contó sobre la parte de atrás. Yo te quiero contar que, cuando Cristian tuvimos esas leves ideas que se nos ocurren de vez en cuando, de decir, ¿por qué no abrimos un grupo acá que no hay grupo scout y que haría falta? Porque hay colegio, hay iglesia, hay... No, 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 para, 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 para. Vamos despacio, vamos despacio. Vamos a calmarnos, decía el viejo meme sobre Squirtle. Squirtle. Lo único que te voy a decir es, atrás tiene que llevar el amarillo, porque es una tradición que viene de hace tres generaciones atrás. Me impuso el amarillo en una manera de cambiarle el amarillo. Por más que yo quiera un pañuelo celeste, el amarillo tiene que estar atrás, porque él lo dijo en el audio, porque es una tradición y me la va a imponer. Pero bueno, si en algún momento se llega a dar en Sabio del Viso, en esa zona, cerca a su hogar, que hablamos un grupo scout. Allá, Distrito 4. Este, Distrito 4 nos estaría abriendo las puertas, querida directora Aldana Reyes, téngalo en cuenta. Este, la verdad que muy linda idea, pero bueno. Vamos a dar espacio a una pequeña pausa nuevamente. Vamos a escuchar en este momento un tema musical que es... De Fantasmas de Miranda. Fantasmas de Miranda. No sé si nos estás escuchando a través de la web, no sé si nos estás escuchando a través de la aplicación para el celular, que está solamente disponible para Android, porque ya nos han dicho tengo mi celular que no lo encuentro por ningún lado. No, si tenés iPhone, sos muy cheto, no podés descargarte la aplicación. ¿Qué querés que te diga? Esto es para Android, es para gente pobre, que no se puede, no se puede todo. Este, la verdad, estoy recibiendo más mensajes sobre el tema del pañuelo, se nos estaría alargando un poco el tema, así que vamos a... Recibamos todo, todo lo que podamos lo recibimos, no importa. Sí, 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 vamos a... Porque nosotros somos así, abrimos las puertas a todo. Si no, no te entendríamos, Marcelo. Claro, este, así me dijeron, che... Esto a mí me pasó como los sábados, viste, que dicen que son tres horitas los sábados, me dijeron, che, dale, veníte a la radio, son una horita solamente los viernes. Después de repente Cristian desapareció, este... Y bueno, acá estamos, programa. Estamos un miércoles a las tres de la mañana organizando el programa Tal cual, me están bombardeando mensajes. No me mandaste la lista de las canciones, no me mandaste la... Sí, te la mandé. No, no me la mandaste. Bueno, te la reenvío. No, era mentira, nunca lo mandé. En realidad soy muy colgado y no hago nada, lo puedo confesar. Pero no importa, con el tiempo todo se va. La otra vuelta me dijo, tenés las noticias impresas, ¿no? Sí, me puse a ver la página de Facebook de Escada Argentina porque no tenía ni idea de qué noticias había. Pero bueno, son detalles, cosas que van sucediendo. Este, del otro lado de la cabina tenemos hoy a Adrián. ¿Por qué? Porque Facu se nos fue de viaje, se nos fue... En este momento, viendo el futuro, imagino que debe estar en Perú. Claro, nos imaginamos que debe estar en Perú. Pero actualmente, siendo la hora que es, que no tengo ni idea... Está viajando. Está viajando, está por Jujuy, pasando Jujuy, según sus redes sociales. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Facu. Y Adri nos mandó una foto de su pañuelo. Y dijimos, qué lindo, ¿pero qué significa? Es de Arturo Peñi, de Zona 43, del Distrito 2. Mentira, mentira. Acá nos está retando, nos está retando. De Lavalles. Ah, de Lavalles. Me pareció el uno ahí, que lo vi por atrás, y que es el de Lavalles. Eh, me pasa mal la información, esto. Exactamente. Es el de Lavalles, contame, contame. Tiene. Ajá. Claro, ahí entendí mal. El nombre es el del distrito. Exactamente. Perfecto. ¿Qué dice? Que es el blanco, por la pureza, tiene una cinta verde que representa el amor a la naturaleza. Un uno tiene en la parte de atrás, en la espalda, porque es el primer grupo de la zona, corregime si me equivoco. Primer grupo de la Argentina. Claro. Sí, sí. Fundó el 27 de agosto de no sé qué cuánto. 110 años. 110 años, cumplen Lavalles. Increíble. Y también tiene una Cruz del Sur en el mismo uno, que quiero aclarar los detalles, porque en cada punta de la Cruz del Sur tiene el color de cada rama. Tiene el amarillo de la manada, el verde de la unidad, el azul de los caminantes y el rojo de los Joder. Ah, y dónde ponemos los castores. Y bueno, hay que conseguir una nueva Cruz del Sur. Hay que conseguir una nueva Cruz. No le agregamos Polaris. Claro, 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 claro. No, pero nos mandó la foto que se ve divina. Después, si quieren, la vamos a subir a las redes. Obviamente, la subimos a Face. La verdad que es una foto que me gustó como quedó. Entonces tenemos el primer grupo, Lavalle, del Distrito 2, Zona 43, Arturo Penny. Les mandamos un saludo a todos ellos. Y vamos a leer, por acá tenemos... Me encanta. Tiene 5 segundos el grupo scout Mario Barroso de Granburg. Nos cuenta que tiene dos significados el pañuelo. El pañuelo de ellos es completamente azul con un vivo blanco. Ellos tienen en cuenta que el azul es por el manto de la Virgen de Nuestra Señora de la Salet, quien fue sede fundadora del grupo Mario Barroso en su momento. Cuando estaban en Granburg, hoy por hoy están en Nogués. Y que el blanco, adivina, la pureza. Wow. Ese es el significado que ellos manejaban. Hasta que se enteraron hace poco que hay otro significado del pañuelo. ¿Otro? Se filtró. Se filtró de información. ¿Por qué? Porque la hermana del señor Mario Barroso, cuando Mario Barroso falleció, cuenta que Mario Barroso quería abrir un grupo llamado Madre Teresa de Calcuta y que el pañuelo que él quería era blanco con los vivos en azul por el zarí de la Madre Teresa de Calcuta. Al fallecer, el grupo que se iba a llamar Madre Teresa pasa a ser Mario Barroso y como su pañuelo era blanco y azul y era completamente una mugre según descripciones gráficas, invirtieron los colores y pusieron azul con el vivo blanco para que no sea tan zaparrastroso el color del pañuelo. Creo que me gusta más blanco con azul en vez de azul con blanco, pero... Pero son detalles. Yo, la verdad, si fuera mamá, si fuese papá, me traen ese coso para lavar blanco todo mugriento lleno de barro y es como, corazón, la mística te queda en el pañuelo, no te la lavo ni ahí. Esto es así. Creo que desde ese momento que existe la Mística Scout. El primer pañuelo blanco... El primer pañuelo blanco fue la mentira. No sé, Adrián, ¿me podés confirmar? La Mística nace después de que lavalle y tiene un pañuelo blanco y los padres no quieren lavarlo. Exactamente, caso cerrado. No lavar el pañuelo es sucio. Lo dicen los documentos específicos, gente. El Scout es limpio, algunos. Pero bueno, detalles, de la unidad no vamos a hablar. Tenemos un mensaje acá de Celeste, de Eduardo Müller, que nos cuenta. El color del pañuelo de Eduardo Müller es celeste, color del cielo. Tiene un vivo negro, que significa la fe ciega. Y tiene rojo, que es la sangre de Cristo. Debo acotar que el grupo Scout de Eduardo Müller es un grupo heterogéneo, que abarca todas las religiones desde su ingreso. Pero estos son los colores originales de Müller, que lleva, si no me equivoco, 30 años. Y creo que la estoy pifiando, creo. Pero nada. Agradezco muchísimo el mensaje de Celeste, que nos está acompañando desde el otro lado. ¿Vos tenías por ahí uno más, Pehu? No, si no, pasó un audio. No, no, pasó un audio. Pasó un audio, perfecto. Vamos a escuchar, en este preciso momento, un audio de Gabriel Monzón, del Distrito 7, Grupo Scout Juan Pablo II. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les mando... Les inscribí en realidad para el tema del español y de los colores. Me llamo Gabriel Monzón, soy de la tienda del Foscado Juan Pablo II. Mi español está dividido en dos colores, azul y rojo. El azul simboliza la densidad, el rojo significa la sangre de Cristo. Y es acompañado de dos cintas. Del lado azul una cinta roja y una cinta blanca, que simboliza lo mismo nada más que la pureza. El blanco es la pureza. Y del lado azul una cinta blanca y una cinta roja. Que simboliza también lo mismo, la pureza y la sangre de Cristo. En el medio tiene, en el medio de donde se cosen los dos colores, tiene una cinta amarilla que simboliza que todos somos hermanos scout católicos y también representan en el grupo la fe en general. Sumado a eso, también tenemos un logo atrás, que es el escudo, que lo damos cada vez que tenemos promesa, scout, que es el escudo papal de Juan Pablo II. Bueno, nada, les mando un beso y muchas gracias. De parte de Juan Pablo II... A ver, el Distrito 7 tiene la particularidad de que... No puedo acotar por todos, pero sé que la gran mayoría de los grupos sigue manteniendo esa firme, firme, firme tradición de entregar el pañuelo cuando formulan la promesa los muchachos o los adultos. El grupo de Juan Pablo II considero que incursionó en la pertenencia, le entrega cada muchacho con el uniforme y como promesa le dan esta imagen de... El logo del escudo papal. El escudo de Juan Pablo II por la espalda del pañuelo, por así decirlo. Y seguimos... Voy a buscar, voy a googlear significado del color blanco, porque no puede ser que todo sea pureza. Todo sea pureza. Tiene azul inmensidad, rojo la sangre eterna, amarillo el sol, las olas y el viento sucundún, sucundún, y el blanco la pureza. Pero bueno, detalles. ¿Te parece que cortamos un momento? Dale, dale, ¿cómo no? ¿Qué tenemos? Vamos a pasar el tema One Kiss de Calvin Harris. Con Dupa Lipa. Escuchanos a través de www.radiocudu.com.ar o bájate la app de Radio Kudu. Encontranos en Instagram y Facebook como Alrededor del Fuego. Tengo en esta historia algo que confesar. Recibí un audio más y no tengo más nada para contarles. Les digo, les digo que se nos achicó. Pensé que íbamos a tener mucha marcha. Cortamos temprano, no es problema. Lo que pasa es que el pañuelo es algo tan personal que nos han contestado. Hay gente que por ahí tenemos amigos, familiares en otros grupos y decimos, Che, mandame el significado de tu pañuelo, vamos a pasarlo por la radio, la verdad. No, ¿sabes qué? Es mística del grupo no decir nada hasta que se te entregue el pañuelo. No sabemos nada, entonces tenés un re lindo pañuelo y no lo comentamos al aire de la radio. Así que nos queda, para conocer por acá nos escribió Paloma. Paloma es una niña de Sagrada Familia, del grupo Scout Sagrada Familia y nos mandó un pequeñísimo audio de solamente 21 segundos para contarnos los colores de su grupo. A ver qué nos dice Paloma. Hola, soy Paloma, de Sagrada Familia, tengo 9 años, mi pañuelo es verde y amarillo. En realidad el amarillo, medio naranja, porque el padre era de Holanda. El verde porque venían de San José Obrero, que es el verde y el blanco. Me morí de amor, me morí de amor con el audio. San José Obrero, también grupo del Distrito 3, ¿verdad? Distrito 3. Perteneciente a José C. Paz, fue uno de los fundadores y ellos también mantuvieron esa... Esa mística de pasarle algo de su grupo al siguiente como apadrinándolos. Este, lo mismo hizo Sagrada Familia cuando se abrió el grupo Scout Vertier de Tortuguitas. Le pasó dos colores, el verde y el amarillo, para que ellos conformen el pañuelo de su grupo. Este, y bueno, hoy por hoy Sagrada Familia lleva 40 años en vida. Y nos cuenta esto, Palo, que el pañuelo es verde en honor a San José Obrero y que el amarillo es un amarillo medio anaranjado, porque el párroco fundador del grupo Scout Sagrada Familia, cuando estaban en USCA, era holandés. 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 Este, vos tenés algo para contarme, Eber. Ahora, acaban, me mandaron un audio de una chica de Bariloche. A ver. No se va a escuchar en ese. Mi tótem es Leona Alegre. Soy del grupo Scout Inmaculada Concepción de San Carlos de Bariloche, Argentina. Tengo 21 años y formo parte del movimiento hace 11 años. Mi pañuelo es azul, rojo y blanco y los significados son, bueno, azules, el manto de la Virgen. Blanco, la pureza. No me digas. Y rojo, la sangre del Cristo. Así que bueno, esos son los colores de mi pañuelo que los elijo hoy y los volvería a elegir siempre. Bueno, muchas gracias y saludos. Saludos. ¿Cómo era el nombre? Daira. Daira Bariloche. Digo yo, tenés Bariloche, nieve por todos lados. Tenías que decirme la pureza teniendo tanta nieve en Bariloche también. No hay manera de sacarla del camino. No hay forma ni aunque sea con nieve. Alguien de Ushuaia, por favor, que me diga que su blanco no es la pureza. Tiene que haber alguna forma. La verdad que agradecido como siempre a toda la gente que nos manda audios, que nos manda su participación dentro de lo que es alrededor del fuego. Agradecido siempre a la gente que me rodea. Agradecido a la gente que ama sus colores de pañuelo y que vive día a día en sus grupos, llevando adelante lo que este pequeño gran movimiento tiene para brindarle a todos los jóvenes de Argentina y de otros países a cargo de la OMS, como siempre acompañándonos también en lo que es nuestra vida cotidiana. El servicio, el trabajo y las tres horitas los sábados. Tres horitas. Tres horitas de mentira. A ustedes que están ahí del otro lado, les agradezco también por estar escuchándonos, por estar acompañándonos. Y les digo que con esto vamos a ir finalizando la transmisión de este día. Se hizo muy corto porque no tenemos más de qué comentar sobre los pañuelos. Es algo muy personal, es algo que cada uno... Tampoco podemos predecir el futuro, así que mucho del hoy no podemos hablar. Exactamente, tenemos esta transmisión, está sucediendo durante... ¿Qué fecha es esto? 20. Me perdí. 20 de julio. ¿20 de julio o 3 de...? Ah, claro, el programa es para el 3 de agosto. El programa es para el 3... No, no. Hoy es 20 de julio, estamos todos vivos, estamos todos acá, pero el programa lo van a escuchar ustedes el 3 de agosto. Este... La verdad, agradezco siempre por estar acá con ustedes. Gracias, Edgar, por acompañarnos, por haberte sentado a pesar de tu no voluntad de querer hablar en el micrófono. Gracias por invitarme, la verdad, copada del programa. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Adri, por acompañarnos detrás de la cabina. Esto es y será Alrededor del Fuego. Muchas gracias y buenas noches.